Nos encontramos reportando del Club de los Pueblos, en Trinidad de Tobago, y ahora mismo vamos a hablar con Elena Ustadillo, quien es parte del Foro Transáfrica. Y queríamos ver si podíamos hablar un poquito sobre el Foro Transáfrica del Atlético de Caraguay. El Foro Transáfrica es una organización afroamericana que fue creado en los 70s para aumentar la voz de los afroamericanos en la esfera extranjera de los Estados Unidos. O sea, analizamos el impacto de políticas y la legislación de los Estados Unidos en la diáspora africana. Entonces, como una mezcla entre análisis política pero también eventos públicos para concientizar nuestros miembros sobre los acontecimientos y la vida actual de los afros en América Latina y el Caribe. En Transáfrica tenemos como tres ejes principales. Uno es democracia orgánica, o sea, apoyar y trabajar en solidaridad con movimientos de base en la región afro que están luchando para sus derechos civiles. También la militarización de la existencia extranjera y la importancia de no contribuir más armas y militarizar la región, pero construir proyectos sociales en los cuales la gente tiene una voz central. El último es justicia económica y en ese eje trabajamos mucho en campañas para destacar los impactos de los tratados de libre comercio en las comunidades afro. Gracias. ¿Y por qué se encuentran ustedes aquí en esta cumbre donde se está tratando el tema de la integración regional? No, la importancia de este cumbre para nosotros primero es interactuar con otros ONGs progresistas que están trabajando en temas parecidos de justicia social en la región, porque yo sé que uno de los temas principales de este cumbre es la crisis global ahora y analizando la crisis. Y en el foro en la mañana hablaron sobre, por ejemplo, los raíces de la crisis. Y para nosotros hay dos cosas. Uno, una de las raíces tiene que ver mucho con el racismo estructural que tenemos en la región. Pero también el impacto de la crisis es muy importante destacar que está afectando en una manera desproporcional las comunidades afro e indígenas. Y hay una cosa, uno tiene que realmente reconocer las consecuencias de la esclavitud y colonización que todavía vemos ahora, hoy en día. Pero también esa crisis está como empeorando la situación de gente que ya son vulnerables. Y es muy importante hacer proyectos objetivos y específicos para que esa gente no sean excluidos más de nuestras sociedades y que reconocemos sus contribuciones a avanzar a las sociedades en América Latina. ¿Y entonces qué piensan ustedes conseguir o lograr en esta cumbre? Sí, una cosa es levantar esos temas porque no, como yo he visto, no hay representación de afros, de afro latino, por ejemplo, en esta cumbre. Y hay una persona indígena. Entonces, una cosa es levantar la voz de nuestros socios en la región que son afros y las necesidades que ellos han compartido con nosotros. Y por esa razón yo hice una intervención para levantar esa agenda y compartir la importancia de no excluir esas voces muy importantes en la región. No, solamente los afros son más de 150 mil millones de gente en la región. Y es muy importante que esa voz está, que las personas escuchen esa voz. La otra cosa es intercambiar experiencias con ONGs en la región que están trabajando en campañas parecidas contra los tratados, la comercia, la agenda neoliberal que sabemos en esa época ahora que ha fallado. Entonces, tenemos que construir alternativas, poderos alternativos a lo que tenemos ahora. Y nuestra gente indígena y afro ascendiente son partes claves del proceso de construir esa agenda. Si no están involucrados, vamos a fallar de nuevo porque esa gente conoce sus comunidades mejor que cualquier otra persona. Bueno, muchas gracias, nena, por estar aquí nosotros. Estamos reportando Inay Reyes-Santo y Inay Reyes-Santo. Gracias.